Creer que juntas construimos. Juntas podemos conseguirlo. Creer en nosotras mismas, en llegar a nuestros objetivos, en ser quienes queremos, no quienes nos dicen que tenemos que ser. Y sobre todo, no creer en el no. No puedes, no lo conseguirás, porque sí que puedes. Y solo espero dentro de 10 años no tener que seguir hablando de esto.